Santa Cruz de la Sierra, lo mismo, hemos cerrado con un índice de positividad de 15%, con 2.719 casos y 17.825 pruebas. La vacuna, con ambas dosis, seguimos en una cobertura baja de 57% como departamento, por lo cual es importante mencionar que la gente tiene que salir a realizarse su vacunación. El 62% esta semana de las personas que están con COVID no han sido vacunadas. Los distritos más afectados en esta situación son el distrito 12, el 8, el 9, el 5, en los cuales vamos a hacer la intervención esta semana. Hoy día están entrando las brigadas a los centros de rehabilitación drogodependientes, al mercado El Trillo y al Consejo Municipal a hacer diagnóstico. El día martes estaremos haciendo la atención integral a los marchistas, a las 220 personas que se encuentran en la Gabriel René Moreno. El día miércoles estaremos en el distrito 5, el día jueves en el distrito 12 y el sábado en el distrito 9 y en el mercado Santa Cruz. La fumigación de mercados también se ha hecho la programación, el día lunes estaremos en el mercado La Morita, los pozos Antiguo y Ramafa, el martes en el DM6, el mercado Virgen de Luján, el miércoles en el DM12, que es el mercado Fortaleza, y el jueves en el DM9.